Yo no estaría solo practicando el tiempo, solo me extrañando tus besos Solo estará a mí, la gracia de mi vida mañana Porque tú eres para ti, razón para, para ti Ver alba, contra todo, porque yo quiero vivir Yo no puedo seguir, tú otra vez es por mí Ya no quiero tenerte a mi alma más, no, no, no Ay, 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 ay Y alegro por mi vida que estaba perdida con tu palco Y así se acabó, tú que hiciste una fe Cuando vengo, no vengo Nos van a delitar a Juan Vení con Giovanni, por favor, no hay problema O sea, gracias a Ricardo Yo sé, yo sé lo que se entiendan Yo no sé, es el señor Patricio Agradecemos siempre porque Si usted me va a dar un amigo, por favor La propaganda venía desde el 15 mil atrás Y hizo como vendido Gracias a mis primas que están ahí cantando Una pausa Número 2